Buenas tardes, honorables concejales. Don Luis Eduardo, la doctora Diana Acevedo, que convida que nos acompaña la señora secretaria, la señora Margarita, siendo la 5.00 del día 27 de febrero, y un saludo especial a nuestro asesor jurídico, el doctor Parrado. Del 27 de febrero del 2018, damos inicio a nuestra sesión ordinaria, programada para este día, con el llamado a lista, señora secretaria, y verificación del quórum. Acero, Espinosa, Pedro Pablo, Andenov, Veloza, Susana, Beltrán, Hernández, Luis Franza, Presente, Borrego, Alarcón, Jairo, Presente, Castañeda, Aracaldo, Juan Carlos, Presente, Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo, Presente, Díaz, Caballero, Javier, Enrique, Presente, Durán, Rubio, Yanet, Presente, García, Correa, Henry, Presente, Moscoso, Gordillo, Álvaro, Andrés, Presente, Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela, Presente, Rodríguez, Díaz, Francisco, Presente, Sánchez, Vázquez, Juan Manuel. Tenemos quórum de liberatorio y decisorio con 10 concejales presentes. Perfecto. Le damos lectura al orden del día propuesto para la sesión de hoy. Orden del día sesión ordinaria febrero 27 de 2018. Primero, verificación del cuórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, intervención doctora Diana Acevedo, coordinadora de la PS con vida. Sexto, consideración aprobación del acta número 013 de febrero 21 de 2018. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete, honorables concejales, el orden del día leído. Se somete a consideración. Sigue en consideración el orden del día. Aprueban el orden del día leído. Se aprueba con 10 votos de los 10 concejales presentes. Continuamos con el orden del día. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en Valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Haciendas vetustas adornan su huerto. Casitas de agota y rusales de flor. Caminos y trochas que hermanan veredas. Caminos y trocas pesadas con mucho primor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en Valle apacible, remando de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Lectura de comunicaciones. Se tiene en tres comunicaciones recibidas. La primera es por parte del señor José Vicente Gutiérrez Torres, director regional de la CAR. Dice el señor Francisco Beltrán, presidente. Asunto, invitación, diálogos previos a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, dentro de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Vigencia 2018, viene desarrollando espacios de diálogo y participación ciudadana que conlleven a una permanente rendición de cuentas enmarcada en el control social y el acercamiento de la corporación a la comunidad. Por lo tanto, lo invitamos a participar en el diálogo previo a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018, que se realizará en el centro cultural ubicado en el municipio de Cajicá el día miércoles 14 de marzo de 2018, de 2 y 30, 4 y 30 pm. A dicho evento podrá asistir cualquier interesado en los temas ambientales de su municipio. La siguiente comunicación es por parte del gerente del hospital, el doctor Guillermo Alberto León García. Dice el señor Luis Francisco Beltrán Hernández, presidente del Consejo Municipal de Tavio, en su despacho. Referencia, aceptación e invitación, sesión, consejo. Respetado señor Beltrán, recibo un cordial saludo, deseándole grandes éxitos en su gestión. En respuesta a su comunicación, oficio CM-1047, me permite dar aceptación a su invitación, sesión, consejo municipal, para el próximo miércoles 28 de febrero a las 5 de la tarde, en el cual presentaré el informe y los proyectos de mi gestión como gerente del AS Hospital, nuestra señora del Carmen de Tavio. Agradezco su amable atención. La tercera comunicación fue enviada a sus correos, que es una queja de la señora Marcela Camargo, en cuanto a las becas del subsidio educativo. Entonces ya se encontrará en los correos. Muy bien señora secretaria, continuamos con el orden del día. Intervención doctora Diana Acevedo, coordinadora de zona de la PS, convido. Doctora Diana, muy buenas tardes. Primero que todo el agradecimiento en nombre de la corporación por su asistencia y ante todo su puntualidad. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos el día de la sesión del señor Personero, de muchas quejas con las inconformidades por parte de los usuarios con la EPS con vida, entonces por eso vimos la necesidad y con su colaboración de que participe en esta sesión, pues para que nos haga un recuento del estado, digamos, de la prestación del servicio que se da con los usuarios del municipio de Tavio. Entonces, muy buenas tardes. Le prende allá el micrófono. Y tiene el uso de la palabra doctora. Yo creo que... Buenas tardes, buenas tardes. Ya, bueno. Buenas tardes a los honorables concejales. Sí, atendiendo la invitación que me hicieron hace ocho días, pues estoy aquí para brindar y aclarar de pronto todas las dudas que ustedes tengan respecto a la prestación del servicio de la EPS con vida aquí en el municipio de Tavio. Voy a hacerles un breve recuento más o menos de nosotros como EPS qué es lo que somos y qué servicios prestamos. Hacemos presencia en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Contamos con 123 oficinas de atención al usuario para atender todas las inquietudes desde la comodidad del hogar de cada usuario en los diferentes municipios. Contamos con el respaldo de la gobernación de Cundinamarca. Somos una entidad con más de 80 años de experiencia. Actualmente es la entidad líder de aseguramiento en el departamento. Tenemos al 65% de la población afiliada en el departamento de Cundinamarca. Contamos con movilidad entre regímenes subsidiado y contributivo. Y también tenemos el servicio de portabilidad en caso de que los usuarios cambien de residencia a nivel nacional. ¿Cuál es nuestra política de calidad como EPS? También como mencioné inicialmente, somos una entidad, una EPS del régimen subsidiado, en la cual en las diferentes oficinas municipales los usuarios pueden acercarse a hacer la correspondiente afiliación y de esta manera acceder al plan de beneficios en salud. También como mencioné, tenemos la movilidad entre régimen subsidiado y contributivo, que es cuando las personas adquieren capacidad o empiezan a generar ingresos, pueden seguir con nosotros como EPS en el régimen contributivo sin que de pronto puedan perder los beneficios que vienen con el régimen subsidiado. También la portabilidad, que es que se llega a cambiar de sitio de residencia a otro departamento del país de manera temporal, se informa a la EPS para que la EPS garantice el acceso a los servicios de salud hasta por un periodo de 11 meses en el territorio nacional. También tenemos el plan de beneficios en salud, este año la resolución 5269 regula todo el nuevo plan de beneficios y cuáles son los servicios que se encuentran dentro de él. También tenemos servicios de PID, que son actividades basadas en el autocuidado y autocontrol, dirigidas a personas de todas las edades, generando conciencia de prevención para identificar riesgos, detectar tempranamente enfermedades y así brindar un tratamiento oportuno, lo que permite mantener una vida saludable y mejorar la calidad de vida cuando se convive con una enfermedad. Dentro de los servicios PID que ofrecemos como EPS están los de vacunación, salud oral, planificación familiar, crecimiento y desarrollo, control prenatal, agudeza visual, consulta del adulto, del adolescente y detección temprana del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama. Como EPS tenemos tres niveles de atención de acuerdo a la complejidad de las actividades, procedimientos e intervenciones que el usuario requiera dentro del plan de beneficios. Están las actividades, los servicios de primer nivel, a los cuales se puede acceder en el puesto de salud, centro de salud hospital en el municipio de residencia. Están los servicios de segundo nivel que es el servicio que presta la EPS más cercana al municipio de residencia según la red contratada y esta puede ser pública y privada y nos atiende servicios que no atiende la EPS primaria. Están las actividades de tercer nivel que son las que prestan las EPS contratadas ya sean públicas o privadas y están los servicios de cuarto nivel que son para manejo de patologías consideradas de alto costo. Dentro de la política de calidad que maneja la EPS con vida, está la de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud a través de nuestra red de prestadores buscando el mejoramiento continuo de manera que logremos satisfacer las necesidades y expectativas de todos los usuarios. ¿Cuáles son los servicios a los que pueden acceder los usuarios desde la oficina municipal de la EPS con vida? Se pueden hacer las realizaciones, las autor, perdón, las afiliaciones, autorización de servicios de salud. Están todos los procesos de referencia y contrarreferencia que son los servicios que se prestan directamente en las IPS cuando se requiere una urgencia y está todo lo de comité técnico-científico que son aquellos procedimientos a los que se accede que no están incluidos dentro del plan de beneficios. Entonces, tenemos 80 años de experiencia, estamos en 116 municipios, al día de hoy tenemos 100% de la red pública contratada en todo el departamento, somos alrededor de 500 funcionarios trabajando para prestar un mejor servicio, 123 puntos de atención, un total de 235 promotores y asesores de servicio. A nivel departamental tenemos 538 mil afiliados en el régimen subsidiado y 22 mil en el régimen contributivo. En el municipio de Tavio, hasta el mes de enero del 2018, tenemos 3.564 usuarios de la EPS con vida. Tenemos ya los contratos suscritos con la EPS, con el hospital de Tavio y adicional a eso, tenemos contratos con la red privada, tales como Fresenius Medical Care de Colombia, que son todos los servicios de diálisis y nefrología, clinical medical SAS, que son todos los cuidados intermedios, cuidados intensivos, cirugía general, REMI, que es todo el tema de salud mental, hospitalización, Amipalium de Colombia, que son los servicios de atención domiciliaria, Health and Life, también que son atención domiciliaria, también suscribimos contrato con la clínica Medifaca, que nos atiende a aquellos servicios que no nos realiza el hospital de FACA, Organización Bionco, que son todos los, nos atiende a los pacientes de VIH y hemofilia, Igualmente, Integral Solutions, SDSAS, también nos atiende pacientes de VIH, el Instituto Nacional de Cancerología, que es el referente nacional en cuanto a patologías de cáncer y de alto costo, miocardio, que es cuidado intermedio de adultos, cuidado intensivo de adultos, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, entre otros servicios que nos ofrecen, también tenemos Oncolife, que nos apoya en patologías a personas que tienen enfermedad de cáncer, la clínica Marta, que nos apoya en temas pediátricos, la clínica Santa Teresita del Niño Jesús, todo lo de cuidado neonatal, Fundación Renal de Colombia para todo el tema de diálisis peritoneal, Dávita, también que nos apoya con los servicios de nefrología, Ciosat, que es el Centro de Investigaciones Oncológicas, que es la Clínica San Diego, también todo el tema en patología de cáncer, Oncocare, también está dentro de las instituciones que nos prestan servicios de alto costo, Procardio, que nos maneja todo el tema de reemplazos articulares y tema cardiovascular, la Clínica Médico-Oftalmológica del Niño y del Adulto, todo el tema de oftalmología y optometría especializado, Biotecnología y Genética BioteGen, que es el tema de genética y laboratorios, Eusalud, es el tema de cuidado intermedio neonatal, electrofisiatría, medicina física y rehabilitación, Fundación Niña María, psiquiatría y psicología, el Instituto Roosevelt, que nos maneja todo el tema de ortopedia, tanto infantil como en población adulta, médicos asociados, también todo el tema de pediatría, cuidado intensivo, realmente es un portafolio de servicios muy amplio, pues que si les leo, no termino nunca, pero pues a grandes rasgos yo les quiero contar cuáles son las IPS con las que nosotros tenemos suscritos ya a contrato, pues para atender a la población de Cundinamarca, no sólo de Tavio, sino en general de Cundinamarca. Está la clínica Nuestra Señora de la Paz, que nos atiende psiquiatría y salud mental, Audiosalud, que es el tema de fonaudiología y terapias del lenguaje, Tech Medical, también fonaudiología y terapias del lenguaje, clínica de Occidente, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio de adultos, cirugía maxilofacial, cirugía neurológica, entre otros, Hospital San Juan de Dios de Onda, Hospital Universitario San Ignacio, que nos está manejando todo el tema de post-trasplante renal, imágenes de la sabana, que allí manejamos radiología, imágenes diagnósticas, CAN005, que es nefrología y diálisis, Fundación Hospital San Carlos, también nos ofrece un portafolio muy amplio de servicios, servicios médicos y oftalmológicos, servio-oftalmos, allí manejamos cirugía oftalmológica, trasplante de tejidos oculares, entre otros, Humana Vital, terapia ocupacional y fisioterapia, Fundación La Luz, allí manejamos todo el tema de psicología, psiquiatría y atención a consumidores de sustancias psicoactivas, Medca Magdalena, General Adultos, cuidados intermedios neonatal y también de adultos, Unidad Médica, Villa de San Diego, Orlus, SAS, todo el tema de cardiología, Obstetricia, Medicina General, Medicina Interna, Nutrición, Fundación para la Investigación en Dermatología, Funinderma, que nos maneja dermatología, reumatología, y el Hospital Universitario La Samaritana, que es casi que nuestro hospital más importante y nos atiende servicios de tercer y cuarto nivel. Respecto a la oficina de Octavio, pues me permito informarles que yo hace ocho días les manifesté que teníamos una contingencia respecto al represamiento de órdenes médicas. Ya como el plan de choque que nosotros como EPS tomamos, fue, hay un nuevo promotor que viene de la oficina de Subachoque, es uno de nuestros mejores promotores que nos está apoyando acá, haciéndole la inducción a Andrea, y nos va a estar acompañando, yo creo que un tiempo indefinido hasta que logremos normalizar la oficina de Octavio, pero a la fecha ya están la mayoría de órdenes cargadas, tenemos yo creo que 100, 120 pendientes por hacer el cargue, desde Bogotá también, de 650 que teníamos, ya tenemos 100, desde Bogotá también nos hicieron, nos ayudaron a generar todas las autorizaciones para el municipio de Octavio, CTC no tenemos pendientes ni tampoco tutelas. Todo el tema de medicamentos casi que estamos al 100% en la entrega de medicamentos, entonces pues de respecto a la situación que estábamos viviendo más o menos hace unos 15 días, ya estamos normalizando, quiero darles el parte de tranquilidad que ya está toda la red contratada, ya los contratos están firmados hasta 31 de diciembre, pues yo no sé, ahí sí quiero aclararles pues las dudas que ustedes tengan respecto a la EPS. Yo también me permito presentarles a los dos promotores para que ustedes los conozcan. Perfecto. Juan David. Eso, eso. Juan David, él viene de Subachó, que es uno de los mejores promotores que tiene la EPS con vida, por eso lo mandamos para acá, para que nos ayudara con Andrea todo el tema de inducción y pues nuevamente recuperar por la oficina de Octavio y tendremos a Andrea, ella pues es la nueva promotora acá del municipio de Octavio que muy juiciosamente ha estado, porque no es fácil una promotora, yo lo manifestaba hace ocho días, tiene que prestar muchos servicios y casi que es la cara de la EPS con vida acá en el municipio, pero pues ha estado muy juiciosa y ahí va poco a poco, pues sí les pedimos un poco de paciencia, pero por eso nos la dejamos sola y está en compañía de Juan David. Y ella reside, ¿dónde? Andrea, si quiere, por favor, presentes. Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrea Cabrera, soy la nueva promotora de Convida y pues hasta el momento estoy haciendo lo que yo más puedo pues para colaborarle a todos los usuarios, porque pues uno también los entiende que todos tienen sus necesidades y pues entonces toca colaborarles con lo que tenían represado, pues ha sido un poco fuerte el ambiente con los usuarios, pues ellos llegan a discutir conmigo, pero pues uno trata de llevarles en la buena onda a ellos porque pues toca entenderlos y yo trato de hacer todo lo posible para estar bien con todos los usuarios. ¿Usted, Andrea, su merced, reside aquí en Tavio? Sí, señor. ¿Sí? ¿En alguna vereda? Sí, yo vivo en Río Frío. Ah, qué bueno. Chicada, joven. Buenas tardes, soy David, vengo de Subachoque en apoyo para Andrea, pues le ando colaborando en lo que ha tenido supremamente represado, digamos en cuanto a afiliaciones y temas de contributivo que tiene como su forma de llevar la documentación. Pero en sí he aprendido mucho pues en los días que he estado, entonces creo que ya casi se puede quedar sola. Aprendido ya, Andrea. Muy bien, joven. Bueno, sí, esto es a grosso modo. Yo me llevé hace ocho días todas las inquietudes que ustedes tenían como concejales, las manifesté a la sugerencia comercial y a raíz de esas inquietudes pues se tomaron esas medidas para dar pues mayor agilidad en el tema. Entonces, por eso estamos, pero nada, yo creo que Juan David, un mesecito yo creo que va a estar acá con nosotros mientras se normaliza la oficina acá en Tavio. Bien. Entonces, vamos a leer el uso de la palabra a los honorables concejales en su orden, la concejal Susana Andonov del Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para la mesa directiva, los compañeros concejales, el doctor Parrado, doña Diana, doña Andrea, David, la persona que nos acompaña, la policía, Luis Eduardo, doña Margarita y doña Mónica. Sí, sabemos que la oficina de Convida pues siempre ha tenido más que todo la problemática, no solamente doña Diana en este periodo, sino en años anteriores, por la demora en las autorizaciones. Recuerdo que aquí en sesiones anteriores habíamos invitado también a la promotora, creo que alguien vino de Convida y precisamente se hizo un debate por la demora que había, pues por las autorizaciones, 15, 20 días, son personas que realmente necesitan de ese servicio que es lo único que tienen de pronto para poder hacerse un examen, si es un examen urgente, por la demora en la entrega del medicamento. Entonces, todo eso conllevó a que se hiciera una invitación a las personas encargadas y algo se solucionó. En este momento, pues sabemos la problemática que hubo, se resolvió, gracias, doña Diana, porque hubo ese problema, fue bastante rápido, porque sabemos que con la salud no se puede jugar, ¿no? Yo sí quisiera preguntarle, primero, pues, agradecer la verdad, como dijo el presidente, que hubiese aceptado nuestra invitación y lo otro era que había, pues con la promotora anterior, se ha borrado mucha información, se logró rescatar esa información que era importante, de pronto no sé si eso será una reserva del sumario, vamos a decirlo, porque creo que eso debe estar en investigación, si se puede responder, doña Diana, pues lo puede hacer, cómo va ese proceso, si se logró rescatar algo, y, pues, para doña Andrea, más o menos, cuántas autorizaciones de pronto que se tenga, que ya, pues, ha trabajado aquí con la persona que le está colaborando y ayudando de su bachoque, más o menos, estamos hablando de cuántas autorizaciones hay represadas y si realmente va a ser un trabajo, pues, rápido, ágil para las personas que necesitan hacerse su examen pronto. Gracias, doña Diana. ¿Respondo una? Sí. Ah, ok. Sí, pide una. Bueno, respecto a las demoras, sí, normalmente, esto se presenta al inicio de año por todo el tema de contratación, este año, como yo lo informé, hace ocho días la demora radicó en que estamos esperando que los gerentes de los hospitales suscribieran los contratos para nosotros poderlos subir al sistema y poder que los promotores realizaran el cargo de las autorizaciones. Normalmente, un proceso de autorización por ley debe durar cinco días hábiles, que es lo que se demora entre el que el que el usuario entre, erradica la orden, la promotora hace el precargue, y a los cinco días hábiles se le entrega la autorización. En este momento, los autorizadores desde Bogotá están procesando casi que a diario, o sea, que ellos cargan y al otro día ya los usuarios tienen su orden en el sistema. Las autorizaciones, bueno, respecto a lo que la concejal me pregunta de la información, Nancy, yo le hice el requerimiento como lo manifesté hace ocho días, yo dije que si la información no aparecía, no se podía firmar el pasisalvo para hacer el pago final de ella. Ella le entregó a Andrea en una memoria USB la información que ella había borrado del sistema, sin embargo, yo le estoy mandando a Andrea formatos casi que cada ocho días para que ella rinda los informes correspondientes, pero sí, la información ya está recuperada. Nos queda cerca de 100, 120 autorizaciones que esperamos que en el transcurso de esta semana ya queden cargados porque igual tenemos ese represamiento pero también estamos cargando a diario lo que llega. Entonces, esta semana nos ponemos al día con esas autorizaciones que están pendientes. Consejal Juan Manuel Sánchez del Partido Conservador Colombiano. Gracias, presidente. Buenas tardes para todos y bueno, para los funcionarios de Convida. Buenas tardes. Lamento haber llegado tarde, entonces, si hago una de las preguntas y ya fue expuesto, me disculpa y me disculpan mis compañeros. yo quería saber si Convida, o sea, o cómo se vincula Convida en la prevención de algunos de los temas más importantes, por ejemplo, en el municipio. Me imagino que ustedes tendrán unas estadísticas de, por ejemplo, el tema de juventud, prevención de educación sexual, o sea, de enfermedades de tipo sexual y responsabilidad frente a estos temas. Entonces, pues yo quisiera saber un poco si se han vinculado a través, tengo entendido que se han vinculado en jornadas de vacunación, pero no sé si en adolescentes y jóvenes que es una población digamos que vulnerable y que debe ser tratada en temas educativos, informativos y orientados, entonces no sé cómo se vincula Convida en esos temas. Si ya lo trataron, entonces me disculpan, pero como llegué tarde, perdón. Muy bien. Bueno, nosotros como EPS Convida está el área dentro de la subgerencia técnica, está el área de prevención y de PID. Es un equipo extramural que se desplaza a los diferentes municipios para hacer las diferentes actividades que como EPS nosotros debemos brindarle a la población. Inclusive, nosotros como EPS nos sale mucho más económico hacer la detección y prevención de las enfermedades que asumir patologías de alto costo. Entonces, como yo lo mencioné en el inicio de mi presentación, ¿cuáles son las actividades que nosotros como EPS tenemos respecto a los planes de PID? Yo había mencionado, están las alteraciones del niño menor de 10 años donde se le hace un seguimiento de crecimiento de desarrollo a todos los niños. Incluye el plan de vacunación que es el plan de inmunizaciones que es a nivel nacional y eso lo incluye dentro de nuestros servicios. Entonces, va a dirigir una consulta médica de primera vez para identificar tempranamente cuáles son las patologías que pueden tener un recién nacido y a los niños o sea, menores de un año y de uno a cinco años. Respecto a lo que tú me comentabas de los jóvenes respecto a la educación sexual, ahí dentro de ese programa están las alteraciones del joven. Entonces, también va una consulta por primera vez de médico general para jóvenes que van de 10 a 29 años. Entonces, ahí se identifica factores de riesgos de problemas de salud prioritarios y también se le brinda orientación e información sobre la protección de la salud, hábitos saludables a los jóvenes. Entonces, desde el área de PID se hace un seguimiento riguroso, inclusive nosotros con el hospital de Tavio tenemos contratados los servicios de primer nivel y de PID para que los usuarios accedan a estos servicios que son totalmente gratis porque son servicios que están capitados y por los cuales los usuarios no requieren autorización para acceder a los servicios. Entonces, desde el área de PID sí se hace un seguimiento y toda esa información la reportamos nosotros directamente al ente territorial a través de la circular 006 y ahí manifestamos todo que se ha hecho y cuáles son las metas que se han cumplido y qué población se ha atendido. Gracias. Pero, es decir, esas exactas actividades son derechos de los usuarios a través, por ejemplo, en este caso del hospital de Tavio que ustedes tienen contratado con ellos, ¿sí? Exactamente. Pero no existe la opción, digamos, de hacer jornadas de educación en los colegios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo responder? Ah, sí, perdón, perdón. Sí, claro. Nosotros con nuestro equipo, como te digo, hay un equipo extramural que se desplaza a los diferentes municipios y hace esas brigadas. En Tavio, el año pasado no se hicieron, pero este año inclusive ya están haciendo el cronograma para decirles a los promotores que nos ayuden a convocar los espacios para que podamos atender la mayor cantidad de población. Bueno, pues muy bien, muy chévere, todo ese trabajo extramural en prevención y no solo en ese tema, sino seguramente habrá otros temas y si no se había hecho en años anteriores en el municipio, pues ya que está la nueva asesora promotora que potencialice esos programas que finalmente, como usted lo dijo, para la EPS es mucho más viable trabajar en prevención que en tratamiento ya de enfermedades y creo que hay que buscar esos espacios y lamentablemente es un tema yo creo que de todo el mundo que se trabaja muy poco en prevención, uno ya va al médico es cuando está enfermo, porque antes para qué va. Inclusive nosotros empezamos las brigadas el jueves de la semana pasada en el municipio de Girardot y ya pues está el cronograma establecido, yo miro el cronograma para hacerles llegar la información de cuando está la jornada aquí en Tavio. Perfecto, concejal, resuelta sus dudas muy bien. Tiene el uso de la palabra el concejal Álvaro Andrés Moscoso, Partido Alianza Verde. Muchísimas gracias señor presidente, primero que todo muy buenas tardes para todos los presentes. Yo quisiera por hacer pues agradecerle la asistencia y pues reconocer que sirvió el plan de contingencia porque bajaron 500 autorizaciones en menos de 15 días, lo cual fue eficaz, una semana, lo cual fue eficaz. Lo deseable sería que ese plan de contingencia no se tuviera que en 10 días, no se tuviera que aplicar sino que permanentemente mantuviéramos un estado de cero represamiento en la EPS. Entonces, primero dejar como la constancia de que lo deseable no es felicitarla por el plan de contingencia sino garantizar de aquí en adelante que no haya ningún tipo de represamiento, primero. Segundo es una pregunta, seguramente aquí ninguno de nosotros somos especialistas en materia de cómo funciona una EPS excepto usted, pero pues tengo unas dudas y es cómo funciona el tema de los contratos de la red prestadora de servicios y cómo influyó eso en el represamiento que tuvimos en el municipio de Tavio. ¿Ya? Listo. Sí, como bien dice concejal, la idea es que las oficinas no tengan nada de represamiento de órdenes médicas. ¿Cuál es la idea de nosotros y en las diferentes capacitaciones que se le ha dictado a las promotoras? Pues la idea es que orden médica que llegue, orden médica que una vez se cargue inmediatamente pues se le dice al usuario que son cinco días hábiles pero pues como manifesté estamos casi que a dos días, casi que al otro día ya el usuario tiene su orden en el sistema. ¿Cuál es el manejo de contratación? Pues yo soy del área comercial, no soy del área técnica pero pues a grosso modo le puedo contestar, José Val, cuál fue la demora este año para la suscripción de los contratos. La demora básicamente radicó en la negociación de las tarifas. Habían muchos hospitales públicos que nos estaban cobrando por servicios que no prestan los hospitales y que aún así al final de cada vigencia nos seguían cobrando. Este año se hizo un estudio muy riguroso de cada servicio que prestaba cada hospital. Fueron jornadas directamente con el gobernador y los diferentes hospitales públicos. Entonces la demora básicamente fue la negociación de las tarifas y que los gerentes de los hospitales aceptaran esas tarifas que nosotros como EPS estábamos planteando. ¿Qué pasó? Hay algunos hospitales públicos que no nos garantizan la prestación de un servicio. Nos tocó contratar con la red privada. Entonces básicamente que la demora fue eso, la negociación de las tarifas. Pero entonces los contratos quedaron suscritos hasta 31 de diciembre y esperamos que no pase lo que pasó el año pasado que nos quedamos sin contratación casi que en octubre. Entonces realmente la demora fue eso. O sea, es que este año los contratos nos alcancen toda la vigencia del año. Por eso fue la demora en la suscripción. Perfecto. Y dos preguntas más ya para terminar. La primera es ¿qué podemos hacer desde el municipio, desde el consejo municipal, desde la estructura administrativa de Tavio para que este tipo de PES puedan funcionar mejor y para que la gente pueda tener realmente una garantía de gozar efectivamente el derecho a la salud? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es hace un tiempo hubo como un chisme de pasillo que señalaba que la EPS con vida se estaba quebrando y que se iba a quebrar. Entonces yo quisiera por favor que usted nos indicara cómo es más o menos el estado financiero, cómo es esa situación porque si es un poco preocupante más porque últimamente por lo menos yo en el último año y medio he pasado por tres EPS sin querer hacer un cambio sino que se quiebra una liquida en una paso a la otra etcétera etcétera y esa situación es bastante complicada para los usuarios en materia de la calidad del servicio. Bueno, ustedes como entidad como ente territorial pueden hacer un control riguroso inclusive a través de los interventores del contrato que tiene la alcaldía municipal con las diferentes EPS ellos allí requieren una serie de información y están constantemente inclusive yo me estoy reuniendo con cada interventor de cada contrato de cada municipio mensual y ellos requieren a la EPS una información que es a través de la circular 006 y allí se presta especial atención en que realmente los compromisos que los hospitales estén prestando los servicios que realmente están contratados por lo que al ente territorial se le allegan los contratos para que ustedes sepan qué contratamos supongamos con el hospital de Tabio qué contratamos con los hospitales de tercer nivel respecto a la acotación que hace el concejal de que la EPS con vida se va a acabar no es del todo cierto nosotros tenemos el respaldo de la gobernación de Cundinamarca nos han dado recursos cerca de 18 mil 500 millones más de lo presupuestado es una es 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 una EPS que como lo mencionaba hace ocho días a nosotros nos endosaron pacientes que venían de otras EPS que entregaron su régimen subsidiado y son pacientes que tienen patologías de alto costo son cerca de 1500 usuarios que nos toca garantizar los servicios de salud muchas veces la unidad la UPC es insuficiente este año la UPC quedó cerca de la UPC para el régimen subsidiado este año quedó en 59 mil 974 pesos mensual por usuario y para el régimen contributivo quedó en 62 mil 170 muchas veces esto resulta insuficiente porque un usuario que tenga una patología de alto costo bien pudiera llevarse 300 millones de pesos en un solo tratamiento entonces esto es lo que pasa con la EPS que hemos tratado también de hacer hemos recibido muchas tutelas porque los usuarios y más que todo por pañales entonces ahí si los jueces pues la EPS sí ha sido un poco víctima porque igual nos toca si fallan a favor nos toca darle los pañales muchas veces darle servicios que no están incluidos dentro del plan de beneficios que realmente eso como EPS sí nos nos da un poco fuerte en el área financiera pero nada nosotros pues haciendo las proyecciones muy juiciosamente en el área financiera para poderle garantizar los servicios a los a los diferentes usuarios pero es una EPS que tiene todo el respaldo de la gobernación de Cundinamarca que es muy difícil que nos quebremos no 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 es cierta esa afirmación bueno perfecto muchísimas gracias presidente muchísimas gracias doctora Diana por la información tiene el uso de la palabra la concejal Susana Andonov que es cortica de una partecita igual no utilice todo mi tiempo si quisiera era de pronto para doña Andrea se me pasó en el momento de mi intervención más que todo los usuarios y doña Diana fuera de de la demora en las autorizaciones lo que pasaba bueno ya sea con no hablemos de la anterior promotora o de otras promotoras es la no muy buena atención cuando llega el usuario sabemos que más que todo es el como el adulto y el adulto mayor el que van a solicitar ese servicio son los que están afiliados a Convida y pues sabemos que el adulto mayor quiere que sea atendido inmediatamente o sea es una persona que pronto no espera entonces yo sí quisiera preguntarle a doña Andrea que estrategias de pronto utiliza o sé que cuando ustedes los capacitan es saber el manejo que se tiene con las personas sobre todo el adulto y el adulto mayor que no es fácil realmente dialogar con ellos el decirles esto tiene que esperar usted a esta hora radicó ayer su autorización se demora pero pues lógicamente no son fáciles de manejar todas las personas hay algunos que son pacientes entienden que de pronto se puede demorar pero otros no yo sí quisiera porque eso más que todo ha sido como la el mayor problema que se ha tenido con la promotora que de pronto no tiene como el buen genio y de ahí vienen los resultados que el usuario dice me atendieron mal la persona que atiende no tiene el genio voy a preguntarle algo y me responde mal entonces yo sí quisiera era como saber por parte de doña Andrea cómo va a ser esa estrategia cuál ha sido esa estrategia para que se tenga ese buen manejo sobre todo pues con con la atención al público gracias respecto a ese punto desde el año pasado hemos venido trabajando en capacitaciones no sólo a los promotores sino a nosotros pues como funcionarios de la EPS con vida desde Bogotá en capacitaciones de humanización del servicio el año pasado lo hicimos con el SENA para las personas que trabajamos en Bogotá y en el plan de capacitaciones de promotores que son dos capacitaciones al año trabajamos con la fundación Amipalion de Colombia todo el tema humanización del servicio Amipalion son los pioneros aquí en Colombia en el tema de ciudades compasivas y ellos son las personas que como fundación le están dando la capacitación a los usuarios es ponerse en los zapatos del otro son personas que llegan ya con una patología con una enfermedad y lo último que esperan es una mala atención entonces cuando se va a contratar un promotor lo primero que se le explica es cómo es el trabajo si no están de acuerdo porque realmente es tener don de gentes no todas las personas lo tienen y es explicarles que si realmente no pues bueno seguimos buscando en la búsqueda pero desde Bogotá se hace el filtro porque si realmente no tienen como de pronto la paciencia para atender a los usuarios así sean muy diligentes no funciona entonces ese es como el mensaje que desde la EPS con vida tratamos de enviarles a nuestros promotores y a ellos se les envía capacitaciones casi que mensual en atención al cliente en atender al usuario porque realmente si yo tengo a un usuario bien atendido y esté contento nosotros como EPS por lo menos tenemos somos un éxito en eso pero entonces si quiero que Andrea les cuente a ustedes cuál es la pues la 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 alternativa bueno la táctica que ella está utilizando para atender acá a los usuarios porque si les les confieso que así estaban muy molestos y con justa razón por el represamiento de las órdenes y obviamente ellos llegan molestos porque pues un mes quince días para que leer una orden de pronto que como la concejal dice ellos necesitan en el momento obviamente entendemos la molestad del usuario pero pues Andrea se le advirtió desde Bogotá a lo que se iba a enfrentar entonces ella les va a contar cómo lo ha manejado concejal buenas tardes a su pregunta mi respuesta es llevo trabajé tres años en un hogar para adulto mayor entonces pues la verdad les tengo mucha paciencia porque pues mi experiencia como cuidadora del adulto mayor fueron tres años cuidándolos entonces yo les tengo mucha paciencia yo los llevo con mucha calma porque de todas maneras ellos ya sus años su edad pues no pues son un poco difíciles de manejarle el temperamento pero pues toca saberlos llevar entonces yo lo que trato es tratarlos con el cariño y el mayor amor del mundo pues porque yo cuide abuelitos tres años sí señora hay otra pregunta concejal susana antonov no pues será esa como gracias ah bueno el otro concejal no entiende doctora muchas gracias por su exposición amplia y contundente y por su buena gestión que ha realizado aquí en el municipio de tabio pues para mejorar y sobre todo en el tema de salud no ok no igual yo inclusive hoy se entrega una información si ustedes gustan yo se las puedo dejar respecto a la contratación del 2018 los contratos por si ustedes la quieren revisar se las puedo dejar en el computador para que ustedes revisen la contratación si quieren si claro mi número de teléfono para cualquier cosa que ustedes necesiten algún usuario 310-799-2691 799-2691 hay cualquier cosa me pueden marcar y yo con gusto realmente les corroboró desde Bogotá muy bien mi doctora Diana Acevedo entonces que nos siga visitando más seguido por favor muchísimas gracias por la invitación y nada yo estoy muy presta realmente estoy presta a colaborarles en lo que ustedes realmente necesiten bueno muchísimas gracias por la invitación entonces ya yo salgo muchas gracias muchas gracias doctora y lo mismo a Andrea que le vaya muy bien en su cargo continuamos señora secretaria con el orden del día consideración aprobación del acta número 013 de febrero 21 de 2018 participación del comandante sí señor del señor comandante entonces se somete a consideración honorables concejales del acta 013 de febrero 21 del 2018 sigue en consideración el acta número 013 aprueban honorables concejales del acta número 013 se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes perfecto continuamos señora secretaria con el orden del día proposiciones y asuntos varios proposiciones no hay ninguna proposición perfecto entonces en varios antes de darle luce la palabra al concejal Álvaro Moscoso como hoy es el último día en el cual tenemos varios asuntos varios entonces quiero manifestarles que en las sesiones de febrero del 2018 que terminan el día de mañana entonces se desarrollaron nueve sesiones de control político a integración social comité de gestión riesgo administración del balneario termales en certabio inspector de policía instituto de cultura el señor personero planeación municipal infraestructura y otras cinco sesiones como por ejemplo la de la flota águila el comandante de la policía hoy la doctora Diana el doctor Parrado y mañana que nos va a acompañar el gerente del hospital y tres sesiones que pues es la de lo que tuvo que ver con las comisiones la instalación y cierre y la de actas y que quedó pendiente el proyecto de acuerdo a lo de superavis y hoy se averiguó se hicieron varias preguntas sobre el tema de si había alguna fecha para darle trámite y no encontramos la respuesta parece ser y muy seguro que no hay digamos una fecha límite para que se ha presentado el superavis y los recursos del balance entonces pues de acuerdo a la administración pues se queda para sesiones extraordinarias también pues las copias de las pólizas que por ley nos corresponden y también se hizo toda la contratación en el tema de honorario lo del doctor Parrado y lo de don Luis Eduardo en el tema de servicios técnicos lo de la señora Margarita y en materiales y suministros todo lo del aseo papelería cafetería y el tema del mantenimiento que pues lo están desarrollando y parece ser que vamos por buen camino nos queda pendiente pero esto ya es para el segundo semestre pues lo vamos a mirar ahorita en el receso de marzo a abril lo que tiene que ver con capacitación lo del archivo que por la cuantía eso queda para después de ley de garantías y la sugerencia del concejal Pedro de lo del tema eléctrico para arreglar todo esto de los cables y eso también estamos en ese en ese proceso recordarle lo de las tablas a los que faltan por favor la comisión del plan de desarrollo designar su presidente y vicepresidente por favor porque ya mañana terminamos sesiones y en este receso pues continuar con las comisiones accidentales y nosotros desde la mesa directiva seguiremos dando la batalla con el tema de nodos de la constructora que algún día lograremos que nos participen y nos cuenten en qué andamos con este fenómeno de las 432 viviendas más para el municipio y pues para pedirles excusas terminando este primer mes pues yo sé las falencias sobre todo en el control del tiempo pues en algunos me excedí y eso pero habían algunas veces sobre todo cuando asistió la comunidad y todo eso de darle participación y todo esto pues el espacio y pues eso y de pronto mi temperamento o lo que sea pedirle excusas si con alguien tuve algún tropezón o lo que sea entonces pedirle las excusas respectivas entonces hasta ahí porque ya mañana no tenemos varios como le dije inicialmente entonces continuamos en el tema de varios Álvaro Andrés Moscoso muchas gracias nuevamente señor presidente pues como no tenemos mañana el tema de varios yo quería señalar lo siguiente y es que en la queja que llega hoy al correo sobre el tema de subsidios de transporte no señalan que el día de ayer fueron citados los estudiantes beneficiados por el subsidio pero que les respondieron con evasiva según la queja y que les van a entregar los subsidios hasta la rendición de cuentas la rendición de cuentas es el 18 de marzo si ya han pasado semestre y medio entonces yo no entiendo pues que sentido pueda tener mes y medio perdón mes y medio si básicamente un medio semestre perdón y hasta donde yo sé convenio todavía no hay porque inclusive como yo lo denuncié en el debate de la flota águila el convenio del año pasado se firmó en octubre en octubre es decir están firmando hechos cumplidos lo cual es grave y ya está en conocimiento de la procuraduría en ese orden de ideas hay una situación que a mí me parece bastante complicada y es que los subsidios de transporte son hechos precisamente para garantizarle a los estudiantes menos favorecidos un apoyo en ese ejercicio del derecho a la educación no es un favor no es una limosna ni mucho menos sino es parte de esa función del Estado de garantizar a los estudiantes el derecho a la educación inclusive eso tiene un respaldo en un acuerdo que es el acuerdo número 002 creo o 01 es que está 02 de febrero 9 del 2010 según parece porque tampoco tiene el año porque y fue aprobado entonces digamos si el acuerdo 02 del 17 de febrero 2009 perdón por medio del cual se crea el fondo educativo para la educación superior del municipio de Taguacundinamarca esto que quiere decir que los jóvenes que accedieron al beneficio no están realmente accediendo a todo el beneficio que se les pinta primero segundo se les está obligando a ir a una rendición pública de cuentas lo cual a mi juicio no está bien porque si bien la rendición pública de cuentas es importante que la realice la administración y es importante que asista el mayor número de personas yo no puedo condicionar a un ciudadano con recursos del estado para que asista a una rendición pública de cuentas a mi juicio eso no está bien primero desde el punto de vista ético y segundo desde el punto de vista legal creo que tiene unas repercusiones importantes porque para mí eso es especulado básicamente pero yo no me atrevo a afirmarlo podría ser no sé tiene sus vicios de legalidad y aparte de eso están demorando los subsidios esto que quiere decir que realmente se está afectando a estos estudiantes que tienen la ilusión de que el municipio les ayude especialmente a las familias de los estudiantes porque aquí que varios estamos estudiando sabemos que estudiar es supremamente costoso entonces yo no sé hasta qué punto se esté tomando en serio el tema de los subsidios de transporte que es bastante delicado y me parece que a pesar de que no tengamos sesiones debemos ponernos al tanto de esta situación porque no solamente es el tema de que el año pasado hayan contratado 800 subsidios cuando realmente se dieron menos de 400 no solamente es el hecho de que hayan hecho un contrato por fuera de los términos que realmente se dieron sino que ahora están condicionando a los estudiantes a ir a la rendición pública de cuentas y es que no es solamente la queja en la página del municipio cuando publican sobre la reunión de hoy ponen que efectivamente tienen que ir a la rendición pública de cuentas en el estado de la página oficial del municipio en ese orden de ideas me parece un tema supremamente delicado que reitero una vez más aunque no estemos en sesiones debemos ponerle la mayor atención inclusive yo revisando el acuerdo están condicionando a las personas que reciben el subsidio y eso es gravísimo e inclusive yo revisando el acuerdo el acuerdo crea un crédito educativo que hasta donde yo te he entendido en tabio yo por lo menos nunca lo he visto yo he sido estudiante en este municipio cinco años un crédito educativo parágrafo tercero aparece un crédito aparece aparte de eso se crea el fondo educativo que debe tener una asignación al 1.5 de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio digamos que aquí en el consejo tenemos un problema nosotros en materia de cuántos acuerdos hay cuáles están vigentes y cuáles no porque no tenemos un normograma entonces es muy difícil que uno llegue de concejal y se sepa todos los acuerdos que están es muy difícil pero digamos que conforme va pasando el tiempo y uno con experiencia aquí como concejal va conociendo más los acuerdos y este es uno de los acuerdos que hoy se presenta conmigo entonces este acuerdo hay que darle cumplimiento con la administración municipal porque es ley municipal y parece que lo están incumpliendo y no solamente esto sino que es también muy grave que estén condicionando a los estudiantes a ir a la rendición pública de cuentas y que tras derecho no le entreguen el subsidio ya sino hasta la rendición inclusive la queja dice y me permito abrir comillas que no los quiere ver el lunes siguiente de la rendición de cuentas porque no quiere ver su oficina llena según parece dijeron en la reunión de hoy como lo dice la queja que nos llegó al correo entonces es una situación bastante delicada que no debemos pasar por alto a pesar de que se acabó el periodo de sesiones el día de mañana era eso señor presidente también aprovechar para darle las gracias a todos creo que este fue un mes muy productivo muy productivo tuvimos muchos debates muchísimo trabajo los otros restos de sesiones que nos quedan creo que van a ser de mucho más trabajo también van a ser supremamente complejas porque se nos vienen muchos temas por encima hemos acosado mucho por el tema del esquema y cuando salga el esquema va a ser un trabajo muy fuerte pero quiero agradecerles también por todo el compromiso que han tenido con el municipio y que hemos hecho un buen trabajo creo que este es uno de los meses donde se ha visto mayor trabajo en equipo dentro de la estructura del consejo municipal y eso me parece importante claro ejemplo de eso fue el debate que tuvimos el día de ayer de planeación que fue un debate bastante enriquecedor entonces yo también quisiera darle las gracias y aprovechar de paso para ofrecer disculpas si en dado caso los ofendí en algún momento porque pues es entendible que aquí uno se exalta y toda la vaina entonces también aprovechar para ofrecer las respectivas disculpas muchas gracias señor presidente al respecto al respecto concejal Jane Durán y Marcia buenas tardes para toda la corporación y las personas que nos acompañan de la comunidad si yo tenía también aquí seleccionada la carta desde el comienzo para hablar de lo mismo ya el concejal Álvaro Megano pero también tenía algo al respecto que me han dicho varios estudiantes que el auxilio les llega mucho después de que han hecho el convenio de pago con la universidad entonces ya no no les aplica hace ocho días más o menos me encontré al último muchacho aquí en la en el parque me dijo que hacemos de alguna manera porque yo no tengo imagínese él estudia no tiene como sacar un crédito me van a dejar por fuera no pudo definitivamente acceder a la universidad porque él contaba era con ese pago o sea está llegando demasiado tarde o sea me parece que el ejercicio deben iniciarlo por lo menos un antes de un mes antes de lo que lo llevan haciendo ahora para que realmente el pago salga en la época que debe realizarse el pago en la universidad era eso concejal Marcela Rincón al respecto sí presidente muchas gracias buenas tardes para todos los presentes al respecto yo quería manifestar que yo tuve una conversación con el secretario de integración social en donde le pregunto pues por qué no se dieron en los listados que publican más subsidios de transporte y me decía que le dieron subsidio de transporte a todas las personas que lo solicitaron sin embargo le abordan a uno personas en la calle diciendo que no les dieron el subsidio de transporte entonces no entiendo en qué momento hicieron el filtro si él dice que a todos los que lo solicitaron le dieron y la gente en la calle está diciendo que se presentaron y que no les dieron el subsidio de transporte me parece importante que se empiece a evaluar el tema yo sí pienso que el tema de la educación es un tema fundamental y que no podemos empezar a de pronto politizar el tema porque si dice que son 140 y algo de personas que publicaron y el año pasado cuántas personas teníamos entonces cuántas personas se quedaron por fuera adicional él también me manifestaba que habían unas personas que al llenar los formatos ya habían tenido anteriormente los subsidios y que pues que no ponían eso yo pienso que si nosotros necesitamos hacer una modificación en ese acuerdo a mí me parece que si un muchacho tiene un muy buen promedio pues debe poder acceder en más de una oportunidad a ese subsidio y a esa beca ¿por qué? porque es que con una sola vez que pueda acceder eso no es un apoyo real para una carrera entonces ¿en qué momento empezamos a filtrar esas personas que solo en una oportunidad adicional? entonces se proyectan para 800 personas y solo le dan a 150 porque 150 según ellos son los que se presentan aunque esa no es la realidad que uno ve en la calle cuando la gente lo aborda y mire concejal es que este año no me dieron este año no me dieron subsidio de transporte este año no me dieron subsidio de transporte entonces sí me parece importante empezar a evaluar el tema y si tenemos que modificar ese acuerdo para poder realmente apoyar a esos muchachos que quieren acceder a esas becas y a esos subsidios escolares pues les dejo esa inquietud me ofrezco para adelantar esas modificaciones me parece un trabajo importante para hacerlo de manera mancomunada aquí en la corporación pero sí me parece que hay que empezar a poner ojos en el asunto y sí me parece que no podemos jugar con la educación del municipio y mucho menos obligar a las personas a asistir a una rendición de cuentas para entregar algo o sea la rendición de cuentas es algo a lo que las personas deben asistir de manera voluntaria y adicional también dejo para reflexión de la administración municipal que sé que se enterarán que hay que empezar a evaluar también los gastos en los que incurre la administración municipal con esta rendición de cuentas de pantallas y muchas cosas que realmente son unos costos altísimos y nos la pasamos diciendo en el municipio que no tenemos recursos y cuando vemos la evaluación de esa rendición de cuentas pues los que asisten son los empleados de la administración municipal y pues en las oportunidades de los concejales que hemos asistido para escuchar esa rendición de cuentas o algo pasa con la convocatoria o estamos direccionando esos recursos en pantallas en alquiler de tarimas y muchas cosas que es un dinero que se podría aprovechar mejor dejo esa reflexión para la administración municipal y nuevamente reitero que me parece delicadísimo que obliguen a las personas a asistir allá para entregar esos subsidios de transporte y que adicional les digan que entonces como quien dice si no van a la rendición de cuentas entonces el lunes no estén todos aquí quejándose en la Secretaría de Integración Social no se pueden revolver peras con manzanas me parece delicado muchas gracias a todos por el proceso que hemos tenido en estas sesiones de febrero y era eso presidente muchas gracias consejero Juan Carlos Castañeda buenas tardes para todos mis compañeros para las personas que nos acompañan la señora Margarita y la señora Mónica yo creo que sí para aprovechar de que mañana no tenemos el tema de varios en la sesión y lo que dice la concejal Marcela y el concejal Álvaro tienen toda la razón pero si ustedes se acuerdan han pasado dos secretarios por la Secretaría de Integración Social y a los dos se les ha dicho por favor por favor con este tres por favor entregar el auxilio porque no es una beca es un salario mínimo pues el municipio no puede con más listo no se puede más pero se les ha dicho a ellos porque es que los muchachos el cheque que reciben ahorita que hasta donde tengo entendido no lo han recibido lo van a recibir en los próximos días ya en las universidades no se lo aceptan lo tienen que dejar para el siguiente semestre una persona que esté terminando lo va a perder ¿qué va a pasar con esa plata? bueno pero no de todas maneras hay personas que no Jairo pero es que de todas maneras con los anteriores con los anteriores secretarios es que aquí se ha aprobado un presupuesto en noviembre del año anterior sí pero entonces yo sí yo sí quisiera saber porque es que aquí los dos secretarios anteriores habían quedado en esa en esa en ese compromiso de que iban a ser todo lo posible para poder agilizar eso para que saliera lo más pronto posible y es que estamos viendo lo que dice el concejal Álvaro Moscoso si entregan eso el 18 estamos hablando más o menos el semestre tiene que estar terminando como mitad de junio creo antes de mitad de junio por eso entonces entonces si tenemos que o la administración municipal se debe poner la mano también en el en el corazón en pensar de que los muchachos si lo solicitan es porque lo necesitan si y ellos mismos verifican si si lo necesitan o no exactamente entonces es ponerse la mano en el en el corazón y lo que lo que dice el concejal Álvaro porque se están firmando hechos cumplidos eso sí se hace si yo creo que esto debe empezar la evaluación desde desde mucho antes de lo que están arrancando hacer la evaluación o la convocatoria para estos para estos auxilios y quería decir otra cosa por favor solicitarle a la señorita secretaria que cualquier cualquier comunicación cualquier comunicado que llegue a la a la a la corporación que por favor no lo haga no lo remita a los correos ahorita en el tiempo de receso muchas gracias concejal susana andonó gracias presidente primero que todo pues es agradecerles por parte de la mesa directiva que fueron muy receptivos pues a todas las invitaciones que se hicieron las citaciones que también Jairito Espérez las 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 citaciones que se hicieron yo pienso que fueron muy enriquecedoras la parte de la seguridad que tuvimos acá también pues al comandante de policía lo mismo el comité de riesgo y pues la de ayer que yo pienso que no solamente porque pues acá nombramos pues comisiones accidentales en las cuales ojalá se trabajen estos dos meses porque no es que se nombraron y como que después llegamos acá al mes de mayo entonces pues que se hizo o sea la idea es que esas comisiones accidentales estoy yo en una nos reunamos una en el mes de marzo otra en el mes de abril lo que dijo el presidente hablamos con el doctor Parrado para verse en el mes de abril ojalá si estamos todos podamos asistir a esa capacitación del esquema de ordenamiento territorial que tanto se habló ayer que ha sido más que todo los inconvenientes porque prácticamente planeación está trabajando sobre el esquema del 2001 unas modificaciones que se hicieron en el 2017 pero la verdad es sobre el 2001 entonces necesitamos ya enriquecernos acerca de ese tema que estemos todos no nombrar comisión yo pienso que cada uno nosotros podemos estar muy atentos a lo que estamos esperando o la administración está esperando por parte de la CAR acerca de los determinantes ambientales porque pues lógicamente ahí donde está el freno pues de todo ojalá presidente pues podamos tener por medio de la mesa directiva y usted presidente contacto con don Hernando Gaitán para ver si podemos de pronto tener una reunión o que nos pueda recibir el señor ministro por parte de don Hernando poder ir todos y a ver qué ayuda podemos tener podemos tener yo sé que él consigue esa reunión porque pues él de todas maneras así no esté aquí en el consejo pero siempre ha estado muy pendiente de todos los temas que se tratan y si quisiera ahí si quisiera no sé presidente y si ustedes compañeros que se nombrara una comisión o solicitar por intermedio la mesa directiva que nos informe cuál ha sido el proceso que se ha tenido acerca de las becas y de los subsidios de transporte cuántos periodos beneficia porque sé que más o menos está entre dos o tres años o cuatro periodos son dos años que beneficia o sea la persona nuevamente que obtiene el subsidio de transporte o el fondo educativo tiene derecho a estar dos años pero acá lo proponíamos que ojalá se pudiese ampliar para que pudiese estar durante toda la carrera esa era como la idea pero si de pronto presidente que estemos no sé si solicitar un oficio por parte de la mesa directiva que salgamos como de aclaremos todo esto y lo podamos enviar a los correos de cómo funciona quiénes se han beneficiado cuánto tiempo es y de pronto aclarar este tema de una vez si en esa reunión pues realmente se obliga a las personas que reciben este subsidio este fondo a la rendición de cuentas o de pronto que participen en esa rendición de cuentas entonces pues no sé si ustedes están de acuerdo en que se nombra una comisión o que nos envíen por oficio para aclarando todas estas inquietudes y nos lo manden a los correos concejal para decirle que en el día de hoy radicamos ya en integración social para que nos envíen el listado de los beneficiados de tanto de las becas estudiantiles como el subsidio de transporte pero entonces mañana le complementamos con otro oficio donde nos cuente todo el proceso y durante cuánto tiempo puede tener una sola persona si hubo uno o dos periodos dos semestres o eso se va variando entonces mañana complementamos con esa parte si de una vez para aclarar porque pues lo que llegó es hay un correo eso pues no tiene firma ni respuesta sino que cordialmente entonces de una vez también aclaramos eso porque pues consejal álvaro en varios uno pequeñito si presidente una cosita sencilla que es la siguiente y es yo leyendo aquí el acuerdo no tiene restricción de tiempo de cuántas veces pueda acceder al subsidio inclusive señala que debe crearse subsidio también para alojamiento libros etcétera etcétera pero quería solicitar señor presidente por medio suyo para que se revisara si existe un acuerdo posterior a este que lo modifique sí porque es que si hay otro pues de golpe eso sí esté en otro acuerdo pero digamos que reitero una vez más por lo que no tenemos normograma pues es muy difícil pero sí quisiera por favor que revisáramos eso señor presidente perfecto bueno entonces seguimos en varios le vamos a dar el uso de la palabra aquí a don Luis a don Luis que nos acompaña en el día de hoy señora secretaria le prestamos el micrófono ahí entonces permítame un segundo entonces antes de darle qué pena como mañana es el último día eso estaré presto a como no hemos estado muy juiciosos muy acusiosos y todo entonces a ver si mañana de una vez una vez terminada la sesión dejamos firmar la resolución para pasarla a la secretaría de hacienda porque hemos estado 13 por 13 17 por 13 cumpliditos entonces eso y tiene el uso de la palabra don Luis bueno muy buenas tardes como lo acaba de decir usted me presento mi nombre es Luis Ariel Carreño creo que aquí la mayoría me distinguen me han visto en cuanto a en cuanto a mi presencia acá pido disculpas ya que interrumpo su sesión pero pues debido a lo que yo considero grave en mi situación pues pedí por favor estar acá para que me escucharan y a ver en qué ustedes me pueden colaborar ya que ya que para mí lo que está sucediendo es incómodo y es grave ya que mi situación no da para cualquier trabajo en cualquier parte no me dan trabajo y pues solicité llevo mucho tiempo solicitando a la alcaldía un trabajo en el cual en el año ya antes de término del año hablé con el señor alcalde y quedamos en que sí que me iba a colaborar con un trabajo que el trabajo para un lado para el otro por último me dijeron que para el jardín botánico iba a quedar bueno en fin me hicieron hacer papeles me hicieron pagar seguro 2 diciembre enero dar vueltas que un documento que el otro que es que falta aquí que falta allí que toca las firmas que que toca cambiar fechas bueno en que no hice hice lo que lo imposible para para lograr mi puesto ya que yo tengo familia tengo tres niños menores por los cuales responder mi esposa no es como como alguien me dijo pero su esposa trabaja no señor el que responde en la casa soy yo yo soy el hombre debo ser el responsable de mi casa y mi condición es difícil pero no me hace es difícil pero no me puede apartar de mis responsabilidades por lo cual yo no pido que me regalen no quiero que me no voy a pedir ni venga regáleme para el mercado regáleme para esto regáleme para la rienda no yo pido es un trabajo y con dignidad lo pido porque es un derecho y creo que aún siendo discapacitado tengo derecho a un trabajo ya que el municipio no digamos no 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 para no para nosotros los que estamos en esta situación que no es una situación fácil nos colaboraran con eso no hay recursos el municipio no tiene de eso el municipio bueno equis razón opté por decir no vuelvo a pedir nada de eso necesito un trabajo del cual me dijeron si me ilusionaron y hasta el momento me lo han puesto 50 mil trabas tuve un problema para hacer los papeles y me dijeron el 26 el 25 de de enero es que este papel no sirve o sea con que fin lo hacen con el fin como de como de de decir no se le va a dar me parece injusto me parece que yo tengo derechos y y y lo que hizo lo que hizo esa digamos esa funcionaria lo hizo con mala fe para mi es mala fe porque lo intento hacer en el en el en el en el contrato pasado con mi esposa hacer lo mismo y como yo no me dejé y como yo sé mis derechos si tengo mis derechos y como ella es inexperta quiso joderla y yo me le puse al corte hasta que le hizo y le dio el contrato la jodió todo el tiempo ahora este año cuando yo paso mi contrato se lo paso le paso los papeles tal cual cuando los tiene en la mano los recibe y me dice no ya está bien ya está todo está bien el señor alcalde dio la orden de que mi contrato fuera de que si iba mi contrato se le dio la orden al doctor Mauricio el doctor Mauricio asignó a la persona que supuestamente es la encargada de eso a la doctora Caterin Garnica hace las cosas como quiere me atendía cuando quería bueno X razones llegaba el caso a que un día me tocó atravesármela en la silla y decirle oiga póngame cuidado es que le estoy hablando atiéndame ay cuando no sé qué y le faltó echarme el carro por encima yo puse en conocimiento eso que me parece una falta de respeto entonces el problema es que el papel que yo tenía supuestamente que estaba mal era un papel con colpensiones yo hace mucho tiempo que no cotizaba digámoslo así porque no tengo un trabajo no tengo de dónde yo ras con ras tengo para briego mucho para conseguir para el sustento de mi familia y para pagar arriendo yo pago arriendo servicios hago mercado tengo todas esas obligaciones y no tengo para pagar un seguro que si lo hubiera tenido pues lógicamente estaría pensionado o algo así bueno llegado el caso ya solucioné ese papel ya traje el papel y lo que me contestan es estamos haciendo un trámite o sea ahorita nos toca pasarlo por por la página por internet no entiendo eso no tengo nada lo que veo es que me le están poniendo mucha vaina y mucha trampa a la vaina y pues para mí es preocupante porque se está jugando el alimento y el sustento en todas las condiciones de mi familia o sea se está poniendo en riesgo si yo no tengo como sostener a mi familia por un derecho que tengo que se me está vulnerando porque lo que están haciendo es como como enredándome vulnerándome yo puedo poner en riesgo a mi familia y puedo perder a mi familia porque si no tengo con qué darle a mi familia mi familia no va a ser bastante cargo tengo con que me acepten así para que yo tenerte que esperar a que me den y me den a mi lo que yo tengo que hacer yo lo único que en realidad les pido y les agradezco es que a ver en qué ustedes como consejo del municipio me puedan colaborar para que se para que se llegue a cabo lo prometido que fue a mí lo prometido fue un trabajo tengo como hacerlo el hecho de que yo esté así hay cosas que no puedo hacer hay otras cosas que sí puedo hacer el señor alcalde dijo el señor va para el jardín botánico a cuidar allá el jardín botánico la señora Caterin Garnica me dijo no es que usted no va a cuidar el jardín botánico tiene que barrer y recoger basura de aquí a no sé dónde cómo lo hago o sea no tengo esas condiciones lo que pasa es que ahí es donde se da uno de cuenta la mala fe que esa persona tiene y que ha hecho las cosas irregulares que hizo algo irregular en el contrato pasado y se lo puse en conocimiento al señor alcalde y se lo dije eso no se hace porque porque hace las cosas a su manera hace lo que quiere es una funcionaria y para mí es una funcionaria ineficiente porque ha hecho las cosas mal cuando una persona está apta para el trabajo si la quiere contratar bien y si no la quiere contratar mal si hay una persona que no está apta para el trabajo pero que es amiga o que es y quiere contratarla lo hace porque así lo hizo así lo hizo en el mandato pasado el año pasado contratar a un personaje para un puesto que pone en riesgo la vida de mucha gente la integridad la integridad de otras personas y lo hizo contratar a un salvavidas que no sabe nadar me parece ilógico pero sí lo hizo y yo que tengo un puesto que puedo estar soy vigilante no puedo caminar pero que puedo hacer cosas con mis ojos con mi inteligencia y con lo que yo puedo hacer y entonces no me da la oportunidad porque simplemente no le caigo bien o porque o porque a ella no se le da la gana de hacerme el contrato o de cuadrarme el contrato yo le dije al señor alcalde y cuadré con él y le dije claramente le dije al señor alcalde yo hice las cosas tal cual usted me las pidió pasé los papeles desde los primeros de diciembre empecé a pasar papeles los pasé completos me sacó mil peros yo en este momento me veo como damnificado porque aparte de que no me están dando el trabajo que me nombraron me hicieron gastar algo que yo lo podía haber utilizado en otras cosas como pagar arriendo o como para alimentarme o para alimentar a mis hijos entonces lo único que yo tengo pues y que me da pena con ustedes ponerlos en estos es saber en qué me puedan colaborar ustedes como grupo como consejo municipal para que se cumplan las cosas y que mi contrato sea o que se pueda dar mi contrato y no o sea no molestar a nadie ni tener problemas con nadie ni tener que pedirle a nadie ni ir allá donde el vecino a decirle oiga es que ustedes tienen platica regálenme mire no tengo yo no tengo por qué hacer eso porque tengo derecho a un trabajo y quiero ese trabajo para no pedir y no molestar a nadie entonces quiero que por favor me colaboren y a ver si si de pronto por medio de ustedes se pueda hacer que la ley se cumpla y que se cumplan mis derechos y mi derecho estoy pidiendo el derecho al trabajo hacer un miembro más y un miembro servible para la comunidad y para el municipio eso creo que eso era todo muchas gracias muchas gracias don Luis Ariel al respecto concejal Javier Chisco gracias presidente no agradecerle la verdad que hayan escuchado a Luis digamos yo conozco a Luis y concejal Francisco todo aquí varias personas de la corporación conocemos del talante de Luis que digamos él siempre está proactivo con el fin de de lo que él dice subsistir digamos de la mejor manera y no pedirle a nadie resulta que es que desde el año pasado si le ofrecieron un trabajo a él pues como no estaba afiliado a ninguna EPS ni a ningún tema de seguridad social pues a él le tocó comenzar a cotizar entonces pagó diciembre pagó enero si ya van como cuatrocientos y pico de mil de pesos ahí no ha pagado el arriendo si por el tema de subsistir lo de la seguridad social para que lo puedan contratar y no lo han contratado entonces realmente si me parece una falta de respeto con él gravísima gravísima no sé quién no sé quién tenga la la responsabilidad y yo como en los últimos de enero hablé con Luis y cuando el alcalde encargado era el doctor Mauricio García y él me dijo que Luis estaba subsanando un tema de un papel el que el papel que nombra de colpensiones y que después ya resolucionaban el tema del contrato pero pues a fecha de hoy mire ya estamos a finales de febrero y no no ocurrió nada entonces es como como el fin de que sí que si a la gente no se le va a dar trabajo pues definitivamente diga oigan no se pongan gastos no le vamos a dar trabajo y no pasa nada sí pero entonces sí debe haber un llamado a atención más por el tema de la condición como se encuentra Luis entonces era eso señor presidente muy amable concejal para que nosotros de pronto como corporación o usted como presidente digamos remitiéramos un oficio de la información que nos acaba de traer Luis sí correcto perdón les hago otra otra aclaración y creo que que ustedes entienden eso yo tuve un problema y por mí hicieron en colpensiones hicieron una excepción en cuanto a subirme en adactivo porque colpensiones dice que para subir adactivo de inactivo activo hay que tener seis meses de cotización una tras otra yo fui hice todas las diligencias en varias ocasiones me tocó ir a Zipaquirá fui hasta Bogotá no es fácil mi condición para transportarme pero lo hice porque estoy interesado en el trabajo la cuestión no es esa la cuestión es que la cuestión es que al al no pagar ahorita marzo ni febrero ni marzo entonces vuelven otra vez y me tumban y entonces ya no van a ser la excepción y entonces ya van a tener de que agarrarse para después decirme en julio o no sé cuándo porque se vuela la palabra en julio esperemos hasta julio no que es que mi familia no espera hasta julio para darle de comer ni al señor de la casa muchas gracias don Luis pues señor alcalde nos llega a usted pero como muy perfecto es que estamos recibiendo aquí una petición de don Luis Ariel Carreño en el sentido que pues él hizo sus trámites sus documentos todo eso y lo llevan ya bastante tiempo que sí que no la doctora Caterin nos dice él nos hace vera porque usted ya según él ya de muy buena voluntad y todo le tenía pues que va para el jardín botánico pero él viene y nos cuenta y sobre todo pues pagando mensualidad que eso es carísimo lo de la seguridad social y pues él todas sus obligaciones pues no ha podido cumplir ni nada porque pues por estar pendiente del contrato y pues no es justo de acuerdo a lo que él nos manifiesta entonces qué pena señor alcalde cogerlo así como de una vez de bienvenida hombre bien Muy buenas tardes, señor presidente, señores concejales. Sí, incluso yo, pues, fue el que le dije a Carreñito que presentara sus papeles porque queríamos, de todos modos, vincularlo a que trabajaran con nosotros en el Jardín Botánico porque, pues, de todos modos tenemos que ayudar a la población en situación de discapacidad de alguna u otra forma. Bueno, sí, pues, lo que me dijeron para no poderlo contratar, no sé, cuando llegué a Carreño ya había dicho, ya había expuesto, pero lo que él me contó también cuando fue a la oficina es que le faltó un papel. Entonces, le dijeron que, pues, prácticamente no le dijeron que estaba vencido el papel o que ya le avisaron sobre el tiempo y usted no pudo cambiarlo. Entonces, ya cuando eso se pasó en la ley de garantías, entonces, lo que me dijo Caterina es que le hacía el contrato a partir de junio. Tan pronto pase ley de garantías. Entonces, pues, yo sé la incomodidad que hubo, pero usted sabe que yo tuve la voluntad y la tengo todavía porque quiero que usted, pues, también colabore con la administración y preste su trabajo allá en el Jardín Botánico. Entonces, pues, lo único que le puedo ofrecer es que ya, pues, ya no podemos hacer nada porque, pues, ya se pasó el tiempo. Pero yo sé que usted, la inconformidad que tuvo con ella porque no le avisó con el tiempo. Entonces, pero tenemos la voluntad, presidente, de colaborar. Tenemos a una persona que está en situación de discapacidad en los termales y queríamos complementar con Carreñito y con Correa, tener tres personas en esta situación para, pues, ser coherentes con lo que hemos propuesto. Perdón, yo interrumpo. Lo que pasa es que, o sea, yo voy a una cuestión y se lo aclaré a su merced el día que fui y me doy cuenta que es que, o sea, hay inferiores que quieren ser más, o sea, como mandar o como mandar sobre eso, o sea, sobre actuar y sobre mandar sobre sus órdenes. Yo me acuerdo que su merced dio la orden de que mi contrato iba. Se lo aclaró desde diciembre a Caterin. Y el de Correa también. Con Correa pasó exactamente igual también. Y Caterin hizo uso de sus cosas porque yo los papeles sí se los pasé con tiempo, con mucho tiempo. Ella tuvo ese papel de colpensiones 15 días antes en la mano, antes del 25. Ella lo tuvo en sus manos, me lo recibió, yo se lo entregué personalmente. Lo cogió y le dije, ¿están bien mis papeles? Me dijo, sí, tranquilo. Solamente ya no le falta nada, solamente esperar a que lo llamemos a contratarlo. Ella ha tenido inconvenientes conmigo. Me tocó atravesármela y como les contaba a ellos, en la silla atravesármela al carro para que me pusiera atención. Porque me lo trató de hasta, mejor dicho, casi echar por encima. Entonces, como no me paraba, cuidado, me tocó mandármela en la silla y decirle, señora Caterin, hágame el favor, póngame cuidado. Esto me regañó, me dijo que es que yo no voy a ir a mandar sobre ella, que ella hace su trabajo y que yo haga el mío. ¿Qué trabajo voy a hacer si ella no me quiso hacer el favor? Resulta y pasa de que lo que usted me dice es muy cierto, señor alcalde. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ustedes me dicen que hasta julio. Pero créanme que si yo ahorita voy y le digo al señor del arriendo, le digo, venga, señor Salamanca, espéreme que yo en julio empiezo a trabajar. ¿Será que me espera hasta allá y yo le empiezo a pagar de pelante? ¿Sabe que el señor no lo va a hacer? Primero, porque él arrendó eso, porque su familia no cabe. Segundo, porque necesita lo que yo le pago de arriendo con eso, él paga arriendo también. Entonces, no puedo aceptar esas cosas. Yo hablé con el doctor Mauricio el miércoles y él me dijo, don Luis, estamos haciendo eso, eso no es fácil, esto es por páginas, esto es no sé qué, no sé qué vainas. Hay que esperar. Yo no le puedo dar una fecha, pero sí le aseguro que está su trabajo. Pero no es garantía, porque eso no me da a mí para yo decirle al señor. Yo pedí un auxilio, alguna vez un auxilio, hablé, pregunté en integración social para arrendamiento. No lo hay. Ustedes tienen que comprender y ustedes como autoridad tienen que comprender y viendo mi situación y conociéndome en la situación que estoy, yo cada mes saco una rifita. Eso lo conocen todos, Javier, mi compadre, todos acá lo conocen. Que yo saco una rifa para medio alimentar, para conseguir mis drogas, porque yo también me toca medicina que a mí no me da el seguro, porque yo estoy prácticamente sin seguro hace mucho tiempo y no me lo dieron nada de eso. Entonces, yo también tengo que auxiliarme, pero es canzón para todo el mundo. Yo cada mes, oiga, venga, cómpreme la boletica, cinco mil pesitos, mire, no sé qué. Es canzón. Yo no tengo eso, porque a mí me fallan las piernas. Pero tengo corazón, harto corazón y harta voluntad para trabajar y sacar mi familia adelante, que ese es mi rol. Y esa fue la enseñanza que me dieron a mí. Y no puedo aceptar, después de una ilusión, después de una ilusión de tres años y algo sin trabajar, que me digan que vuelvo a trabajar. Y yo me ilusiono con eso, ilusiono a mi familia con que voy a trabajar y vuelvo a ser el señor de la casa. ¿Por qué? Porque en este momento mandaba a mi mujer, que era la que me estaba manteniendo. Y ahora que ella no está trabajando tampoco, porque yo iba a trabajar, entonces, ahora que amamos los dos, ¿a quién le pido yo? ¿Y a quién le hago yo? Entonces, yo se lo dejé claro al señor alcalde, se lo dejé claro. Y le hablé, y le hablé las cosas porque tengo eso, de hablar claro. Hablar no escondidas ni nada de esa vaina, no me gustan las razoncitas ni las vainas escondidas, se lo dije. Yo quiero que se haga cumplimiento a lo prometido. Si no, yo demando, yo demando por daños y perjuicios. Porque me siento con un perjuicio el inmenso. Porque yo dejé de pagar los meses de arriendo, por pagar un seguro, por hacer una cosa para tener, o sea, gasté lo del arriendo, pagando el seguro con el fin de coger un trabajito y poderle cumplir al señor y ser cumplido como vengo siendo. Pero desgraciadamente por ese motivo me quedé atrás y ya estoy debiendo arriendo. Yo no puedo atrasarme más y más y más y más porque entonces me van a echar y para dónde me meto yo con mis hijos. Yo miro a ver cómo me defiende mi mujer cómo se defiende, pero mis hijos qué culpa tienen de esto. Bueno, Luis, pues ya le abrimos el espacio, lo escuchamos y pues nosotros como legisladores y todo, pues ya también escuchamos la versión del señor alcalde. Y ahí sí ya pues lo que continúe. Presidente, sí, yo tuve la gran voluntad, los días que estuve por fuera, pues ya de pronto, pues allá me argumentan que no llevo el papel entonces. Y lo que hice Carreño, pues que él lo llevó, que hizo. Entonces, pasó lo mismo con Correña, pero con la seguridad social. Entonces, yo tengo la voluntad porque ustedes saben que a mí me duele la discapacidad porque uno la siente desde la misma casa. Entonces, por eso estoy trabajando por la discapacidad, por eso quiero que estén tres personas discapacitadas trabajando con nosotros. Pero, pues, entonces ahí se toca esperar Carreñito porque hubo voluntad, pero entonces algo falló. Esperemos que podamos hacerlo en junio. Usted está en toda la libertad de hacer todo lo que pueda, pero pues no ha tenido contrato, pues qué va a demandar. Me parece injusto que aparte de eso, cuando se hizo lo que se dijo, que no se podía por la ley de garantías, aún así, aún así, me dijeron que fuera y pagara el mes de enero porque me iban a hacer un contrato por menor cuantía, por mínima cuantía, no sé. Que eso se podía hacer, eso me lo dijo el doctor Mauricio y yo le dije, entonces, pues me hace ilusión. O sea, yo con más veras voy y pago porque quiero el trabajo. O sea, me hacen gastar lo que no está y me parece, me parece, me parece que no es, que si sabía que no se podía hacer, me ilusione de esa manera y me diga lo que no podía hacer y hacerme gastar más de la cuenta. Muchas gracias, don Luis. Qué pena cortarlo. Y entonces, agotado el orden del día de honorables concejales, siendo las 6 y 33 de la noche, sea por terminada la sesión del día de hoy que ando programada la próxima para mañana 28 de febrero, siendo la última y cordialmente invitado, señor alcalde, para el cierre de las sesiones del día de mañana y tenemos la participación del gerente del hospital que nos quiere rendir un pequeño informe. Muchas gracias, feliz noche.